Bueno, las jornadas, tanto en Rosario como ayer en la ciudad de Santa Fe, aquí, han dado una legitimidad política muy importante al proyecto de reforma del gobernador Lipsi, porque en definitiva, en Rosario fue la entrega de los presidentes, autoridades de los partidos políticos, con representación parlamentaria del proyecto de necesidad de la reforma, y ayer con una concurrencia impresionante en términos de cantidad y calidad de los autores, de los actores que estaban, intendentes, presidentes comunales, que han dado un apoyo muy importante y de variado color político a esta idea de la reforma de la Constitución. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se lleva a aprobar lo que es la reforma? Bueno, el gobernador, la semana que viene, va a hacer entrega, ingreso, correctamente dicho, a la legislatura de la provincia, el proyecto de ley de necesidad de la reforma. Ese proyecto lo que en definitiva contiene son los temas, los artículos que se van a reformar, y es muy importante porque es la legislatura de la provincia la que fija el marco de cuestiones que la reforma va a tener. La convención no podría modificar, extender o ampliar esos temas. Puede no aprobarlos, pero tiene que manejarse dentro del marco de lo que la ley de la necesidad, de la reforma aprobada por la legislatura, por mayorías agravadas, dos tercios de cada una de las cámaras. De aprobarse ese proyecto, el gobernador está en condiciones de convocar a elecciones, porque no es la legislatura la que realiza la reforma. La legislatura actual lo que hace es fijar los temas, las cuestiones que se van a reformar. Y aprobar la necesidad de que la provincia tenga una reforma constitucional. Así es. Convocadas las elecciones se eligen por el pueblo, por la ciudadanía, las convencionales constituyentes, que son 69, la misma cantidad que es la suma de diputados y senadores. Y luego de esa elección, elegidos los convencionales por el voto popular, se reúne la convención constituyente o reformadora, y ella es concretamente quien hace las reformas. De tener todos los pasos aceitados, de que haya consenso, de que no sufra demasiadas modificaciones este proyecto, ¿para cuándo tendríamos reforma constitucional? Bueno, la idea del gobernador y de todos quienes entendemos que la reforma de una constitución debe hacerse en un año no electoral, como es el año 2018. Esperamos que, aprobada que sea, por ejemplo, en mayo o fines de mayo de este año, para noviembre, para fines de noviembre, puede estar, en términos más o términos menos, aprobada una nueva constitución para Santa Fe. Estamos hablando de una constitución, la actual, que tiene más de 50 años. ¿Qué cambios se plantean hacer? Bueno, ahí, metodológicamente, el proyecto tiene dos grandes partes, digamos. Una, que tiene que ver con la modificación de artículos existentes. Es decir, por ejemplo, en toda la parte de derechos, deberes y garantías de la actual constitución, por ejemplo, se amplía lo que tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, la modificación del amparo, que es muy restringido en la actualidad respecto de la constitución del 94, etc. y los poderes del Estado. Se modifican allí cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento. Por ejemplo, por ejemplo, el tema de bajar la edad de la posibilidad de los senadores y diputados para hacerlo, digamos, la posibilidad por un mandato de la reelección de los gobernadores, no habla de este gobernador, sino de los gobernadores. Entonces, el otro gran aspecto es, no ya la modificación existente, sino la incorporación de derechos y garantías y de instituciones. Por ejemplo, los nuevos derechos que se conocen, que nosotros, algunos de los cuales están en la constitución del 94, como el derecho a la identidad, a la diversidad sexual, el tema de los derechos de los usuarios y los consumidores, el medio ambiente, el agua, la salud, los pueblos originarios que estaban realmente postergados y que ahora van a tener allí una constitución que los comprenda y que los abarque. ¿Se le daría mayor autonomía a los municipios? Bueno, y ahí vamos, sobre todo para ciudades como esta, de Santa Fe y de Rosario. Y ahí se propone la autonomía municipal. No, que es la que en definitiva debe determinarse luego las competencias, ¿no? Santa Fe y de Rosario claramente pueden tener autonomía plena, es decir, la posibilidad de que se puedan darse sus propias cartas orgánicas. Hay que recordar que es inexplicable que Santa Fe no tenga autonomía municipal. Es un debate de hace 100 años. La constitución del 21, o sea, tan progresista que tuvo Santa Fe, ya existía. Y es más, Santa Fe, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario cedieron sus propias cartas orgánicas. Después vino intervención, etcétera, a la provincia y no pudo continuarse. Pero hay otras instituciones como el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa en forma autónoma, de acuerdo a lo que la ley o las leyes actuales establecen en materia de procedimiento penal y que está confundida en la constitución actual. Organismos como la Defensoría del Pueblo que tendría rango constitucional, el Consejo de la Magistratura que tendría rango constitucional. En temas electorales también, la doble vuelta electoral en caso de que no se alcance los porcentajes suficientes en una elección de gobernador. Y que después de una carta orgánica municipal podría hacerlo respecto a un municipio. ¿Esto sería el balotaje, popularmente conocido como balotaje? Efectivamente, un tribunal electoral diseñado diferente a la actual, independiente, con autonomía. Bueno, hay muchísimos temas que la constitución propone como un nuevo paradigma, una nueva sociedad del siglo XXI. Ahora, el sábado, se conmemora un aniversario más, 56 creo, de la constitución del 14 de abril de 1962. Blando, como decía, fueron todos estos temas presentados en el día de ayer ante los intendentes y los presidentes comunales. Al parecer hubo consenso, se firmó esta acta, pero hubo cuestionamientos de varios partidos de por qué fueron convocados recién ahora, y no antes, a muy pocos días de que ingrese el proyecto. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Y qué plantearon sobre la reelección del gobernador, los presidentes comunales e intendentes? Bueno, ahí hay que hacer una aclaración. Me parece que Santa Fe, con este proyecto, es un proceso de participación inédito en el concierto de las provincias argentinas de reformas. Ustedes recordarán que en agosto del 2016 el gobernador lanzó la iniciativa e inició un proceso que se llamó, y se llama en definitiva, Bases para la Reforma, el cual era una consulta hacia los sectores políticos, sociales, académicos, especialistas, constitucionalistas. Acá de Santa Fe han sido consultados diversos constitucionalistas, el doctor Pemenuti, el doctor Caballero Martín, el doctor Vicente, el doctor Rossati. Y quiero decir, hay muchos profesores que fueron consultados. Es decir, organizaciones sociales de distinto tipo, fundamentalmente mi dirección de reforma política y constitucional estuvo dedicada a esto. Por lo tanto, hubo propuestas, proyectos, aportes, toda esa síntesis de todos esos aportes fue, de alguna manera, el proyecto que fue entregado a los presidentes de los partidos y a los presidentes de comuna e intendentes. En realidad, en la reunión de ayer, lo que me preguntaba, no hubo un aporte al contrario. Los 5 integrantes, intendentes o presidentes de comuna que hablaron, elogiaron la reforma. No hubo ningún planteo o cuestionamiento. De todas maneras, para que quede claro el tema, llamadamente conflictivo, el de la reelección del gobernador. El mensaje del Ejecutivo, el que se propone, establece, sin decir para quién, sino para los gobernadores, un mandato consecutivo. Es decir, un doble mandato, 8 años y después intervalo. El actual gobernador, con la constitución vigente, no puede ser reelecto. Solamente puede ser reelecto si este proyecto avanza con el proceso de reelección, como lo estoy planteando, y será la convención constituyente o reformadora que con una cláusula específica diga que ese nuevo mandato también puede habilitarlo al gobernador actual. Sin esa cláusula, el gobernador Lipsy no puede serlo. Por lo tanto, es un tema que va a surgir en su momento y con la convención reformadora. ¿Y usted sabe cuál es la postura del gobernador ante esta reelección? Bueno, el gobernador ha manifestado que si fuera por una aspiración como la puede tener el presidente Macri, que desde luego que tiene la posibilidad, pero creo que los gobernantes cuando tienen 4 años en sus funciones, normalmente quieren continuar un periodo más para continuar proyectos, obras que están en funcionamiento. Así que, a ver, una cosa es la aspiración que puede tener un gobernante en poder hacer una continuidad de su gestión del gobierno, y otra las posibilidades constitucionales. Por lo tanto, el gobernador con todo tino ha planteado esto de una manera secundaria y dejada al arbitro y a la decisión, incluso de la voluntad popular que va a elegir a los convencionales, que después en esa convención definirán entre muchos otros temas este. Sí, que es fundamental realmente, y queríamos consultarle sobre este cierto apuro que tiene Lipschitz de que se apruebe por parte de la legislatura el proyecto. En mayo tiene intenciones de que se apruebe, y de no darse así, y teniendo en cuenta todos los tiempos que demanda este proceso, si no se aprueba en estos días, recordemos, en noviembre podría llegar a salir la reforma, pero en diciembre comienza el proceso electoral 2019, si no se aprueba en mayo, no habría posibilidad de ir por una reelección. Bueno, insistimos, no es el problema de la reelección, lo que no nos parece que sea conveniente es que el proceso de reforma de la Constitución se superponga justamente con las elecciones que van a ser seguramente desdobladas, las elecciones provinciales y nacionales, es decir, se van a discutir temas que no tienen que ver esencialmente con la reforma, y nosotros consideramos personalmente, lo he hecho desde la vida política y desde la vida académica hace mucho tiempo, de creer que las reformas constitucionales deben hacerse en años no electorales. Entonces, la idea es tratar de que se pueda hacer en este año electoral. Desde luego, si no dan los tiempos, se podría extender al año que viene. No es lo más conveniente, ciertamente, para el debate de temas tan importantes y exclusivos de la provincia de Santa Fe.